La mujer del viejo Antonio La mujer del viejo Antonio es bonita y muy coqueta Cuando el viejo se le duerme se va pa' la discoteca De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria De mi prima Carmelita estoy haciendo memoria Se la hecha de Santita, mas también tiene su historia Ella se va pa' la iglesia a darse golpe de pecho Pero vaya Ella se va pa' la iglesia a darse golpe de pecho Ella se va pa' la iglesia a darse golpe de pecho Pero al salir de la misa hay un fulano en acecho Un marido que lloraba mientras su mujer sufría Y el panadero en la esquina le miraba y se reía Margarita acariciaba a su esposo el zapatero Margarita acariciaba a su esposo el zapatero Pero este le engañaba con su vecino el frutero ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! Hay una que se la dan de castas y santurronas Hay una que se la dan de castas y santurronas Pero siempre se le ve paseando en la casa nueva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Añarriba! ¡Ja, ja, ja, ja! El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón Porque dicen que es hembrero El licor le tiene miedo y la mujer con pantalón ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja, ja!